¡Ojo! ¡Ey! Muy buenito, aquí Soki Comentando y estoy con un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Móvil Y por aquí tenemos la nueva ruleta del arma meta, ¿no? AK-117, que está bastante fresca, así que vamos a darle caña Eh, como te he quitado el audio de la música y tal, por el tema del copy, no sé si está ya 100% arreglado Lo tengo que mirar. De momento no me la quiero jugar, así que por aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Sin más Ahora he puesto algo de música y ya está Pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? Supongo que es el ruin, ¿no? El personaje Está guapo el vídeo, ¿eh? La canción de Odín Vale, pues a ver Voy a darle luego a omitir animación. Aquí tenemos el AK-117, que está bastante guapa Y es el ruin, si es un ruin A ver, era evidente, ¿no? De hecho esta skin no existe en algún COD puesta En pegar algún Black Ops, porque el ruin está en un montón de Black Ops Así que bueno, vamos a empezar a tirar A ver qué sale. Pero bueno, en principio Vale, esto es el gesto, ¿no? En principio, ya sabéis que a mí siempre me suele dar todo al final Así que tiramos la luta entre y ya está Voy a jugar algo de multijugador, supongo Y luego iremos a... Ah, me ha dado un descuento, ¿no? Justo Joder, qué pedazo de rebaja, ¿eh? Increíble La verdad, 50 puntos me rebajan De locos, lo pillo Increíble Pero bueno, luego jugaremos también algo de Battle Royale para ver la skin En plan, han puesto Blitz, así que creo que puede ser un buen modo de juego para darle caña Un hacha Podemos darle caña con el hacha algún día, si queréis Venga, ahora dame toda la morralla ahora y luego me das lo bueno Una mochila Que bueno, este ruin tiene algo en la espalda Un Tomahawk, es un hacha Sí, tiene un hacha grande, o sea que la mochila Últimamente no pongo ni mochila a los personajes porque como tienen cosas en la espalda Traje aéreo Muy bien Y nada, me quedan todas las armas Tanto en Locus, que no lo he visto, como en la legendaria y la otra Vale, luego sin más, ¿no? A ver, teniendo ya uno legendario que tengo, creo No está mal tampoco el diseño, ¿eh? Está bien Venga, va, vamos a dejarnos aquí todo el dinero Ahora el ruin Vale Luego me lo pongo Y por aquí tenemos el AK-117 Aesir, se llama Vale, pues Fresca Así que nada, voy a mirar que haces ellos tienen Me hago la clase y vamos a por la partida de multi A ver qué tal Vale, pues aquí estamos Me acaba de meter Ah, qué bien Me acaba de meter en la partida y nazco en una granada Me gusta Muchas gracias, videojuego Hostia, la mira es súper rara El efecto está chulo también, ¿eh? Vamos a meternos aquí Tiene pinta de estar jodida la partida Pero bueno, vamos a meternos en su spawn Avanzo sin miedo El Dempsey este, cuidado, ¿eh? No, deja de laguearte, por favor No paro de laguearme Voy a tirar el lube ahora, tranquilos ¡Tranquilo! Seguramente se lo comen Vamos a venir por aquí ¿Suben o no suben? Este arma como revienta, es increíble Madre mía la reventada de este arma De la esparguela Perdemos ¡Bravo! ¡Eh! Me dejo pasar a este Además suena como diferente, ¿no? El arma en sí, o sea A ver, muchas legendas lo hacen, ¿no? Pero me refiero Tengo un silenciador Y suena diferente Aparte del silenciador normal Hay gente por abajo Hay un perrete, de hecho Matamos al perro Vale Madre mía como va de cadera, ¿no? Vale Muerto Ese lleva sniper y lleva drone Y me va a reventar la cara Un para atrás, un poquito Vale, me rompen de todo aquí Me tiran de todo Tenemos la nuclear Creo que ganar esta partida Va a estar jodida Pero bueno, voy a tirar la nuclear ya Está ya un tío con la Con la jolga reventando Voy a intentar hacer tiempo Vale, esto no lo pillan, ¿no? O sea, la idea es intentar aguantar Las banderas que tenemos un buen rato Vale, ahora que ha caído la nuclear Voy a tirar el beetle Porque quiero ganar la partida Me han tirado un perro, chavales Tengo que tirar el beetle Se la han buscado Ellos se la han buscado Hostia, en acentos en A, tú ¡Dios! ¿Y si no los dejo salir de A? Nada, van a nacer en el otro lado, ¿no? Era evidente Era evidente ¿Eso qué es? Eso no sé qué es, pero bueno Me han roto una torreta Pero no es mía Oye, te puedes mover, por favor El helicóptero Te estoy dando para que te muevas ¡Dios! Lo que hay ahí En este modo, con el beetle Te puedes hinchar mucho, ¿eh? Me dan todo el rato ahí Ah Vale Bueno, pues al final Creo que vamos a remontar un poco Por lo menos un poco Puedo poner esto aquí Con la torre de Doraihard Y si vienen por aquí los mato Pero igualmente están viniendo Por la parte izquierda Vale, voy a subir por aquí Eso es un perro lo que viene, creo Y me da un poquito de miedo Vale, ¿siguen naciendo aquí al fondo o no? La idea es intentar aguantar las banderas Todo lo que podamos para... Uy, el perro, menos mal que le ha matado la torreta, tú Al final sí que ha subido el puto perro de mierda Ese no sale de ahí, parece Cómo mata la AK-117, tío Es increíble, es una locura este arma Va a ir a Cell, tío, este o no Es que está ahí metido Pero no se mueve de ahí Buen spawn, estoy pillando aquí, ¿eh? Se lo han matado también Siguen naciendo ahí, tío Es que este spawn Es un spawn trap de locos, tú Sí que puedo cambiar de sitio O sea, puedo irme para acá ahora Por cambiar un poquito de posición Han pillado B Estamos pillando E Podría ir a B yo también, igualmente Vale Estamos pillando eso Aquí en B hay bastante gente Sería buena idea intentar... Bueno, están con el sniper, creo, ¿eh? Vale, me ha dado tiempo a poner la torreta, ¿no? Básicamente, me da igual morir ahí Porque ya tengo la racha y todo eso Pero vamos a tirar el Vítol aquí, escondido Este chopper, mierda Pues espera, lo hacemos rápido Ahí está el helicóptero, ahí, ¿no? Ah, que esto no es, el aniquilador Pues le voy a dar al aniquilador ¡Eh, no me deja dispararlo! ¡Qué buen bug! No me deja disparar, os lo juro No me deja dispararlo Cada día descubro un bug nuevo Esto es increíble, la verdad No puedo tirar esto ahora, ¿no? ¿El aniquilador ahora lo puedo disparar? No, no me deja, no me deja dispararlo No sé por qué No me preguntéis por qué, pero no deja Eh, ¿me lo puedo quitar? Gracias La verdad que bastante bien La broma del aniquilador, ¿no? A ver, puedo intentar No puedo disparar, de hecho, con nada Joder, qué divertido Bueno, amigos, pues por aquí estamos Eh, no me ha dejado disparar en el resto de la partida Así que he dicho Bueno, pues vamos directamente a pasar con el gameplay de Bleach Porque la verdad es que es una racha bastante rápida Y nos hemos hinchado bastante Hemos ganado la partida, pero bueno Eh, vale Pues a ver qué tal Sinceramente, a ver dónde No sé si cierra esto Porque es que depende, es un círculo muy pequeño, ¿vale? Es Battle Royale, pero súper frenético Porque es un círculo súper pequeño Yo iría a matadero Yo, sinceramente, iría a matadero No sé si se quieren tirar conmigo Pero matadero es una buena idea Hay mucho loot Y... Está bastante, está adentro Y está bastante cerca de... No sé, a ver dónde tiene la caja, ¿no? Pero está bastante cerca de todo Aquí en un círculo tan pequeño Voy a caer en la parte de arriba Aquí cositas Te damos rápido De momento cero armas Muchos analgésicos, cero armas Vale, aquí tenemos una Holger que está de puta madre Y esto para cerca Me sirve Otra Holger aquí arriba Tengo tres analgésicos, eh Bueno, adrenalinas Vamos a ponerla No tengo chaleco Creo que ha caído gente en esa casa, ¿no? No me la he llegado a poner, ¿en serio? Aquí tenemos una... ICR ¿No he pillado la MX9? Pues si el juego no quiere que la pille, no la pillo Ah, sí que me ha puesto la adrenalina No sé, muy raro Echa el eco Vale, a simplemente a lootear hasta que... Hasta que caiga la caja y pillar el AK Más adrenalinas Ahora aquí tengo una escopeta La origin La eco Joder, voy cargado de adrenalinas No puedo llevar más, de hecho Se lo dejo al compañero Es que no quiero más Yo sé que ha caído más gente por aquí Pero no me preguntéis dónde Mira, ahí hay uno Hay bastantes jugadores en este modo Hay bots, pero bastantes jugadores también, eh Normalmente en estos modos Siempre que buscas Encuentra equipo de cuatro Eso quiere decir que hay bastante gente jugando ¿Dónde coño está? Dentro, ¿no? Ah, no, está aquí fuera Es un botardo No lo he escuchado, ¿la? Llevará la clase casualmente de los pasos Porque, vamos Ha hecho cero ruido De casualidad habría un helicóptero aquí Para ir rápido así, ahí Cuando tienen la caja vamos rápido No ha caído nadie Bastante raro, la verdad Vamos rápido a la caja Nos cambiamos la ICR y fuera Así quieren venir conmigo La caja la van a tirar dentro de poco Ahí está ¿Dónde la van a tirar? De momento no la han tirado Tengo ya uno arriba Otro más Voy a buscar a este Por si quiere venir Y si no quiere venir Pues que le peten Perdón Es que no quiero atroalizar ahí A ver La caja la van a tirar seguramente por aquí Si no quiere venir O sea, yo estoy aparcado aquí Parece que sí que espabila Igual la tiran aquí con nosotros, eh Porque De hecho está aquí Vale Pues literalmente A... Nada Aquí le van a tirar En el monte Así que esperar Y vamos a rusiar gente ahora Ahí ha caído Ha caído rápido, ¿no? Cada uno que pille una Espero que no esté bugueada, por favor No está bugueada, ¿no? No tiene nada, ¿no? O sea, literalmente Ah, vale Que no había cargado Digo, no tiene nada, tú Bueno, me he quedado yo sin nada, ¿no? Básicamente Madre mía, la carroña, tú Bueno, pues ya estamos listos, chavales ¿Nos vamos o qué? Yo me iría... Aquí hay alguno todavía por ahí Suelto, pero bueno Yo me iría al medio Iría a cafetería Cafetería, espera Que lo tengo que marcar No me quiero estrellar Aquí tiene que haber gente Por cojones Es en el medio del mapa Ya he visto a uno Aquí el helicóptero aguanta un montón, tío O sea, no es como en Warzone Que tienes que tenerlo mucho cuidado Y si no explota No, no Este le da igual todo Este helicóptero Este helicóptero es Jesucristo, chaval No me lo robe Vale, creo que lo he matado yo Me lo quería robar el puto ¿En serio no hay nadie por aquí? Es borde de zona Y estamos en todo el medio En Killhawk estábamos nosotros Y no había mucha gente Zona de lanzamiento Tiene que venir gente Desde la derecha Tampoco queda mucha gente Ha muerto bastantes Y no sé cómo que me han muerto La verdad Habrán caído todos en el mismo sitio ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hace mi compañero, tío? ¿Cuántas veces le has fallado, crack? O sea, se la he robado Pero de una bala Pero porque el tío Ha fallado muchísimo Aquí un coche Vale ¿Este tío que está jugando ¿Solo contra cuartos o qué? A ver, te la he jugado un poco, eh, crack Me han robado la habilidad Esta torre para campear spawn Está de puta madre, ¿no? O sea, para cerrar gente En plan tríjar Es que estamos en todo el medio Realmente nosotros O sea que Y a la caja No ha venido tampoco mucha gente, ¿no? ¿Ya por ahí disparos? ¿No se puede subir más? Este tío tendrá equipo, supongo Vamos, pero ha venido todo solo O sea, eso era un humano Pero ha venido muy kamikaze No sé, ha pillado bastante Hay gente en el monte Y en el puente O sea, en el túnel A ver, he de decir que el AK Cuando disparas tan lejos En movimiento se mueve un poco Aquí en el monte he escuchado gente A subir No tengo muchas balas, eh O sea, tengo que matar a alguien Y lootearlo Me da para matar a un par, eh A cuatro tíos no me hago con 50 balas Si hay cinco tíos aquí O sea, cuatro Un drop Que igual tiene balas Qué bien mal el Battle Royale Ahora con los FPS y todo eso, eh Con el FOF y tal Está guapo, tío Enemigo marcado por ahí Ahí veo un tío Creo que no Sabe que le he visto Estará curándose, supongo Tiene tus balas Buen puseíto ahí Con la escopeta, ¿no? De locos El tío va con blindaje 3 Por lo menos, ¿no? Porque, vamos Le he partido la cara Aquí arriba tengo gente Arriba o cerca, vamos A pilla el coche ¿Quién de coño está? Ahí Las balas Las balas, compañeros Uf Era el último, ¿no? Me quedo sin balas Mis compañeros estaban en el otro lado A ver, podía sacar la Origin, ¿no? Pero creo que recargaba rápido Me daba tiempo Me quedaba muy tocado, eh Es que estaban los cuatro ahí Era el último equipo Coño, pues ha sido rápido Pero intenso, ¿no? La verdad es que bastante gente Hemos matado Que no eran bots Así que nada, chavales Pues lo dejamos por aquí La skin está bastante guapa Y el arma está de puta madre Si ha gustado el me gusta Favoritos Suscríbete para más gente Nos vemos Adiós